Más de 600 estudiantes aspiran a ingresar a la Facultad de Agronomía y Zotécnia de la UNT. Los chicos asisten a los cursos de ambientación, que se dividen en cuatro módulos. Carlos Latina, secretario académico de la Facultad, brindó algunos detalles sobre el tema. En este momento tenemos preinscriptos 600 alumnos aproximadamente, 280 en veterinaria, 310 en agronomía y 50 aproximadamente en Zotécnia. Yo sé que la Universidad Nacional de Tucumán es una de las mejores universidades y no hay nada mejor que la universidad estatal.